Hola amigos, soy Nicolás Cañas Fernández, arquitecto, jefe del Departamento de Patrimonio de la Municipalidad de Providencia en Santiago de Chile y además presidente de la Fundación Cultural, Desarrollo y Emprendimiento del Valle del Itata para el trabajo de los paisajes culturales vitivinícolas. Los quiero invitar a que nos encontremos en el segundo Congreso Internacional de Sustentabilidad en los Hábitats, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre en el ITESO de Guadalajara. Sin duda este será un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias. ¡Nos vemos!